Antes aquí la cancha era de tierra, había piedras y no se podía normalmente trotar o hacer lo que teníamos que hacer, porque había mucha piedra y con esas piedras uno se puede tropezar, pisar mal y se puede ver a tal lesión. Pero ahora que hay la nueva pista es mejor que con la que antes entrenábamos. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.